3, 2, 1, 4 Crazy Mother Hola mis amores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien Yo sí porque hoy es mi primer tutorial Con Lara juntos Porque hoy vamos a coser un nido ¿Qué parte pose? Así Así El nido realmente conocí ahora cuando estaba embarazada de Lara Y de verdad cuando lo vi pensé que fácil Esto ya lo coseré yo Pero por supuesto como yo no coso a nivel profesional Y no sabía que patrón ni nada Fue mirando tutoriales en Youtube Madre mía como me he liado Mirando tutoriales Además había muchas diferentes maneras de coserlo Así que cogí muchísimas ideas Y también muchísimas ideas Como no hacerlo Y hoy os demuestro mi versión como coser un nido Y prepárate Es súper fácil Y porque mi versión es diferente a lo demás Es porque yo he decidido de coserlo en dos piezas En vez de uno Porque yo pienso en este caso Es muchísimo más fácil de lavar Y encima Haciéndolo en esta manera Cogiendo dos diferentes telas Quiere decir que también Es revisible Y incluso puedes combinarlo hasta cuatro modelos A mi me parecía muchísimo más práctico y útil Cuando el colchón tiene su propia funda Porque realmente la parte de fuera Que es el tubo Tampoco es la parte que se suele ensuciar En cuando por ejemplo un niño echa leche O lo que sea Esto es realmente la parte de colchón Así para mi parecía muchísimo más fácil De hacer dos fundas para el colchón Y luego lo que es la base de nido Siempre se queda fijo Si a un nido lo quieres lavar Se puede lavar Pero si no, no hace falta Y así lo bueno es Que nunca te quedas sin nido Porque créeme Una vez que acostumes de utilizar el nido Te va a hacer falta Porque lo vas a poner en todos lados Yo lo pongo en la cama En el parque En la sofá Realmente siempre va conmigo Y ella además Está súper a gusto en su propio nido Es muy bueno para la época también Que cuando lo cambiamos De Moisés o Minicuna A la cuna grande Para que no se siente directamente Muy perdida en una cama tan grande Y incluso es muy bueno Cuando tu niño ya se hace Más grande Y ya no cabe dentro Y en ese momento también Puedes dejarlo perfectamente abierto Para que tiene más espacio Por cierto El colchón puedes hacer tú De espuma O en este caso yo Ha reciclado Un colchón viejo De un carro de bebé Que tenía Si no me conoces todo el día O si no nos conoces todo el día Yo soy Stefi Y ella es Lara Suscríbete a mi canal aquí abajo Y activa las notificaciones La campanita aquí abajo Para que te llegue un mensaje Cuando suba un vídeo Muy importante Porque por ejemplo Mañana ya os digo Tenemos un vídeo sorpresa Y si todavía no lo haces Sígueme en mis redes sociales Para no perder Ni una aventura O noticia mía Quería decir Lara Empezamos Pero bueno Ya nos ha quedado Bueno No os entretengo más Vamos a empezar El colchón que reutilizo Tiene las medidas De 30 centímetros de ancho Con 65 de largo Colocamos el colchón Encima de doble capa de tela Y repasamos todo alrededor Esto porque Primero vamos a hacer La funda del colchón Recortamos la tela Con un 2 centímetros de margen Como veis Yo utilizo dos diferentes telas Pero también puedo escoger Solamente de un color Ahora necesitas una cremallera Que tiene la misma medida Que el ancho del colchón O sea En mi caso 30 centímetros Ponemos las telas Cara contra cara O sea Las dos partes bonitas Por interior Y colocamos La cremallera En el medio Primero cosaremos Un lado Y después Cosaremos el otro Yo empiezo Con la cremallera Abierta Porque es más fácil Y luego lo cierro Primero hago Un punto recto Y luego un zig zag Así es como se queda Ahora colocamos La otra tela También al revés Por encima De la cremallera Y hacemos lo mismo Punto recto Y luego pasaremos Un zig zag Cuando giramos Ahora mismo la tela Se quedará así Perfecto Ahora lo único Lo que hace falta Es coser los laterales Volvemos a poner La tela al revés Y ahora coseremos Una costura Todo alrededor Pero no olvidéis De abrir Un trocito De la cremallera Porque si no Luego no podrás Hacer la vuelta Yo primero pongo Unos alfileres Para que las dos telas Se quedan bien juntos Ahora encima De la línea Lo que hemos marcado Antes con el colchón Encima Voy a hacer Una costura De punto recto Quito los alfileres Y después paso Un punto zig zag En el borde Ahora con el hueco Que hemos dejado abierto De la cremallera Podemos poner la mano Y abrirlo entero Y hacer la vuelta Ahora colocamos El colchón dentro Y comprobamos Si está todo bien Ha quedado Muy bonito Y de eso Lo voy a hacer dos Para que siempre Tengo un recambio Ahora cogemos De la misma tela Dos trozos más Yo voy a seguir trabajando Con el beige Y con el blanco Con estrellitas Y ponemos las telas Cara contra cara Ahora cogemos La colchoneta Que hemos hecho antes Lo colocamos encima Y con el metro Vamos marcando 15 centímetros Al lado del colchón Todo alrededor En las partes reglas Con una regla Vamos a marcar La línea continua Este túnel Vamos a coser Para que luego Será el tubo Con el relleno de cojín Dejamos continuar El túnel 15 centímetros más En ambos lados 15 más 15 Hace 30 centímetros juntos Que es justamente El ancho De nuestro colchón Así que cuando unimos Estos dos puntas El nido Estará totalmente cerrado Con una regla Buscamos el medio Y arredondeamos Las puntas Mientras que Tenemos el colchón Aún colocado encima Repasamos también El tamaño del colchón Encima de la tela También marcamos Abajo hasta donde Llega el colchón Yo lo he dejado Demasiado margen Pero siempre es mejor Un poco demasiado Que demasiado poco Ahora recortamos Todo en la tela Solo en las partes exteriores Y vamos a empezar A recoger ¿Dónde empezamos? Pues empezamos En la curva Del tubo Todo alrededor Hasta la curva Del otro extremo Ahí vamos Yo hago Un punto recto No olvidéis Siempre Cuando empezamos Y cuando acabamos De hacer unos puntos Para adelante Y para atrás Cuando acabamos Este paso Quitamos los alfileres Y hacemos la vuelta A la tela Ayudamos con los dedos De salir bien La tela Y las curvas Ahora Antes que empezamos A coser el bies Primero vamos a buscar El medio del tubo Y eso lo hacemos En la siguiente manera Lo doblamos Y justamente En el punto Ponemos un alfiler Ahí es donde Vamos a empezar De coser el bies Voy a utilizar Este bies Que para empezar Primero doblo Un trocito Para que lo rematamos Bien Lo coloco Justamente En el sitio Donde hemos puesto La fileta Enmarcar Donde debemos empezar Y desde ahí Vamos a empezar Todo alrededor Justamente La costura De las dos telas Delante y detrás Del nido Por eso Empezamos De coser El nido A la mitad De la curva De los extremos Porque si no No podíamos Coser el bies Al principio Que cuestará Un poquito Como tenemos Muy poco espacio Pero una vez Que llegas A los lados Laterales Los que son Más rectos Será mucho más fácil Cuando llegamos Al final Cortamos el bies A la medida Doblamos el extremo Hacia dentro No olvidas De rematarlo Pon unos puntos Por delante Detrás Y delante Ahora hemos hecho Un lado Ahora lo que falta Repetirlo Con el otro lado Y así es Como se queda Cogemos Una cuerda Larga Y un clip Que pasamos Por la cuerda Y ahora Entramos El clip En el túnel Del bies Y pasamos Todo alrededor Ahora marcamos La costura De la parte De abajo Lo vamos a hacer Recto Como he dicho Antes Al principio Corte demasiado Tela Así que lo voy A recortar Ahora Lo que sobra Ahora toca Coser esta parte La esquina Hasta el medio Dejamos abierto Y luego otra esquina Ojo Que los dos tubos Quedarán Con una pequeña Abertura Porque aún Falta poner Relleno De cojín ¿Veis? Como hemos dejado Un huequecito En el medio Abierto Esto es porque Aún tenemos Que hacer la vuelta Al nido ¿Veis? Como ha quedado En las esquinas Ahora ponemos Todo listo Erecto Incluso si quieres Planchar Lo planchamos Y después Cerramos Este huequecito Si hemos cerrado Esto Vamos a ir Con el siguiente paso Cogemos el colchón Y lo colocamos Encima del nido Porque ahora Hay que marcar Donde tenemos Que hacer la costura Para el tubo exterior Antes hemos hecho Esta marca Pero este Por supuesto Está en el otro lado De la tela Y no le vemos más Ahora cosaremos Esta línea Todo en una vez Con un punto recto Solo nos queda Por cerrar Esos dos huecos En los extremos Del tubo Pero primero Por supuesto Hay que llenarlo Con relleno de cojín He dejado Un hueco abierto A cada lado Porque así Será más fácil De llenar El tubo De cojín En vez de que Dejas un hueco abierto Y tienes que pasar El relleno de cojín De un lado Todo de mente Al otro lado Del nido Cuando lo tenemos Todo de mente lleno Ponemos El último trocito En los extremos Antes de cerrarlo Bien llenito Y ahora Esos dos trocitos Que faltan Los cosaré A mano Listo Están Ambos lados Ahora solamente Falta de colocar El colchón En el medio Y apretamos La cuerda Bien apretado Amontamos El colchón Que se queda bien Debajo De tubo Y hacemos Un lazo Y listo Está Nuestro nido Si te ha gustado El video Delitos arriba Suscríbete A mi canal Aquí abajo Activa las notificaciones La campanita Aquí abajo Y compártelo Con todo el mundo Que tiene que saber Este tutorial Para coser Su propio nido Y tú y yo Nos vemos En el siguiente tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal!